Que el señor presidente reconsidere y que en lugar de que rife, de que venda o destruya ese proyecto, que ya es de nosotros, que ya el dinero que se invirtió de nuestros impuestos en ese proyecto ya está hecho y que se respete. Por supuesto que es un atropello, están violentando los derechos civiles, individuales de las personas, porque nosotros ya tenemos esperanza en esto, creamos una universidad tecnológica para construir la mano de obra calificada para este proyecto.